¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a otro Daya Review En esta ocasión vamos a revisar una figura especial Unas figuras que yo casi no saco de mi colección Aquí tenemos a Astro Train Clase Deluxe Esta es la versión de Takara Y esta versión viene en el 3-pack de Takara Decepticons Exclusivo de Asia Anteriormente, años atrás Había una figura previa de Takara Astro Train Y los colores eran similares Era un color premium porque era de Takara Pero no era tan show accurate como esta figura Yo decidí comprar este pack Porque en este pack aparte de esta figura venía también Octane y Galvatron Ambos o todos sus versiones Takara y las versiones pues premium digamos de alguna forma Esta es la figura definitiva para mi en su clase Deluxe No tengo la previa versión de Takara No tengo la previa versión de la versión americana O para este continente no la tengo yo Bueno aquí tenemos a Astro Train Está transformado en su modo de tren Su bullet train Su tren bala Aunque se pueden ver aquí las alas de su modo alterno Pero pues que se le va a hacer Recordemos que en la serie G1 americana En la G1 Astro Train pues a veces aparecía que era un Transformer gigante En el cual podían transportar o viajar a más Decepticons También en la película del 85 Se miró igual Y después había episodios donde se miraba que era una figura Un personaje Tamaño común y corriente Eso es lo que no me gustaba de la De la serie G1 Que no era muy consistente Yo miré más la serie japonesa Que es la que les recomiendo más Bueno como pudieron ver Ya hay tanto detalle que tiene esta figura Toda su trompa del tren es morado Sus ventanas están pintadas Símbolos de Escepticons acá Gris acá abajo Gris acá Pintado aquí sus windshields Acá sus turbinas están pintadas gris Con algo de morado Allá atrás Tiene unos orificios Tiene su arma Pero no Su arma es totalmente gris No le disparan o nada Tiene este poste de aquí Que es el handle Y este poste de acá más que nada No estoy seguro si eso puede incorporarse acá No creo No cabe Se siente muy apretado Dudo mucho que su arma se pueda incorporar En sus modos alternos Bueno no tengo ninguna figura transformada En ningún modo vehículo Para hacer comparativos Es bastante grande Bastante larga Para hacer Para hacer Un clase de lag ¿Con qué puedo compararlo? ¿Qué tal un teléfono? Un iPhone Para que vean El tamaño de esta figura Bueno ¿Qué os parece si pasamos a transformarlo En su modo Su modo jet O lo que sea Lo ponemos por acá Y en lo que ajustamos La cámara rápidamente Ok perfecto ¿Qué os parece si lo transformamos Rápidamente De su modo Tren bala Su bullet train A su Forma transportador O su modo jet Para empezar Vamos a elevar Lo que serían las alas Háganlo con mucho cuidado Porque aquí abajito Tenemos estos postecitos Que encajan en estos Pequeños orificios de acá Si lo hacen bruscamente Pueden separar la pieza Está en un ball train Eso se puede separar Vamos a elevar Lo que serían sus turbinas Y darle vuelta De esta forma Ahora todo esto Que sería el frente De su modo tren Vamos a separarlo Vamos a rotarlo Hacia atrás También esto viene a ser Sus brazos Nuevamente Vamos a rotarlo Hacerlo hacia adelante Vamos a rotarlo Y hacerlo hacia adelante Ahora pasamos Esto hacia abajo Para poder tomar Nuestro Nuestro modo transportador De esta forma Ahora Aquí hay unos orificios Aquí Y aquí Aquí está un conector Esos conectores Se conectan aquí He visto que muchas veces Lo quieren conectar Hasta acá Si hacen eso No va a funcionar Porque aquí tenemos Las llantas De su modo tren bala Y esas llantas Entran en esta calidad Eso lo vamos a ver En unos segundos Para hacer eso Tenemos que angular Un poquito de acá El ball joint Y bajar el brazo En forma de que nos De que nos Logre llegar Al conector Ahí Ahí lo pueden ver Ahí encajo Eso vamos a angular Un poquito de aquí arriba El ball joint Para poder angular Y lograr Tratar De lograr Que llegue ahí Nuestro Nuestro conector Ahí lo pueden ver Ahí encajo muy bien Aquí Encajo muy bien Listo Ahora si Esta pieza es la que se eleva Y aquí es donde les digo Que estas llantitas Se esconden en estas cavidades De aquí Miren Listo Por eso solamente se puede lograr Si encajan donde yo les dije Muchas veces lo quieren encajar aquí Como ya les repetí Y pues eso va a estrofiar Su figura Vamos a hacer esto Hacia arriba Lo más que se pueda Vamos a sostenerla Y angular Lo que serían Sus turbinas De esta forma Y ahí está Ahora estas piezas De aquí Que sería el pecho De Astro Train Simplemente se angulan Y se colapsan Se rotan De esta forma Y ahí tenemos que Es un tipo de alerón Para nuestro modo transportador Que todo está bien en su lugar Si todo está bien en su lugar Perfecto Ahí lo tenemos A Astro Train En su modo transportador Como pueden ver Sigue manteniendo Sus colores Como morados Metálicos Un tipo de robo Aquí Símbolos escépticos No cambian Porque son las alas Sus ventanas De su modo transportador Están pintadas naranjas Al igual que en su modo Tren bala Pero acá tenemos Que hay más de gris Contra su modo tren Que haya más Moradito metálico Así es como se puede ver De esta forma Y hacer un clase de lax Pues es un poquito Más pequeño Ahora en esta forma Es un poquito más pequeño Como les digo Al principio del video En la serie G1 Americana Pues de vez en cuando Astro Train era Una figura gigante De vez en cuando Era una figura De tamaño normal Solo la consistencia No era siempre La misma En la serie americana Es por eso que No me gusta a mi La serie americana No me gusta No me gusta Bueno De aquí para transformarlo En su modo robot Nuevamente tenemos Que separar las alas Con mucho cuidado Hacia abajo Eso nos va a liberar Lo que serían sus brazos Vamos a elevar Con mucho cuidado Porque esos pegs Se encajan muy bien Bueno vamos a separar De aquí la turbina Primero Para poder elevar esto Y poder Despegar con mucho cuidado Lo que serían sus brazos Los vamos a elevar Con mucho cuidado Vamos a elevarlos Lo que sería su alerón Vamos a extenderlo Eso sería su pecho Ahora esta pieza Es aquí frontal De su modo transportador Serían las piernas Vamos a extenderlas Listo Estuvo muy apretado Como pueden ver Vamos a separarlas La parte de la cabina Vamos a separarla Vamos a separarla Hacia arriba Vamos La parte baja Que sobra Vamos a separarla Angularla Rotarla Y colapsarla Aquí tiene Un pequeño postecito A veces entra A veces no Es cuestión de suerte Nuevamente de este lado Vamos a separar Lo que sea su pie A elevar Vamos a dar vuelta Colapsar Y listo Ahora lo que viene siendo Sus brazos Simplemente vamos a bajarlos De esta forma Sin que se nos salga Del ball joint Y ya se nos salió Del ball joint Miren Que injusticia Que injusticia Que injusticia Señores Que injusticia Vamos a bajar Y bajar De esta forma Háganlo con mucho cuidado Con mucho cuidado Vamos a separar Esta pieza de aquí Para poder elevar Lo que sería La cabeza De nuestro robot Y volver a cerrar Ya que está así Vamos a colapsar Esto hacia adelante Vamos a dar vuelta A lo que sea Su turbina Para esconderla De esta forma Ahí lo pueden ver Encaja aquí adentro Y Damas y señores A pesar de que se nos salió El ball joint De nuestra figura Pues sigue siendo buena figura En verdad que sí Sigue siendo bastante buena figura Ahí lo pueden ver Señores Muy buena la figura Excelente esta figura Articulaciones Pues tenemos que Separar las alas Para poder tener Un poco de articulación En los brazos De esta forma Y aquí en el codito También Miren de esta forma No hay nada En la cintura Las piernas Están muy bien articuladas Hacia afuera Hacia adentro Hacia adelante Y en la rodillita Háganlo el espacio No vayan a romperlo En especial Si su figura Está nueva Como la mía El detalle En su pecho Es muy Muy Show accurate Podemos ver Que tiene Rojo con morado No hay forma De laquear Esta pieza De aquí Un mecanismo Para laquear No la encuentro Esto para mí Es muy complicado Muy molestoso De que Se sume La menor provocación Y está un poco flojo No sé si eso Es debido a que Se ha usado Este molde Una y otra Y otra vez Ahí lo pueden ver Rápidamente Como es esta figura Es muy bonita Me agrada Me agrada Me agrada Vamos a ver un acercamiento Para que puedan ver El rostro De nuestra figura Ahí lo pueden ver Su movilidad Está comprometida Debido a la forma En que se transforma En sus modos alternos Pero ahí está Definitivamente Es Astro Train Ahora Su arma Que ya la vieron Al principio del video Pues se puede incorporar En cualquiera De sus brazos Ahí está Miren Es muy bonita La figura Muy muy bonita Ahora vamos a ponerlo Por acá Rápidamente Vamos a retroceder Un poquito Y esta figura Era parte de un Three Pack Como lo dije Al principio del video Donde venían Octane Ahorita Ahorita los muestro Y Galvatron Galvatron es De los menos favoritos Salió muy floja La figura Y Esa mochilota Que tiene Hace que se caiga Mucho La figura Ahí lo pueden ver Ese es el Three Pack De este De este Set exclusivo De Asia Es un Three Pack Pero yo decidí Simplemente revisar A Astro Train Porque es la figura Que más me gusta De los tres Ese sería Mi segundo Favorito Este sería Mi último Favorito Ahora que los parece Hacemos un comparativo Con Astro Train De la línea Titan's Return Unos segundos Por favor Bueno He aquí el comparativo Muy rápidamente Un Boy Jagger Class A un Deluxe Class Pero los colores Son Son al favor De De esta figura Son los Son los colores Definitivos Para mi A pesar de que Ya tenemos Una previa versión De Takara Ya que hay una Previa versión De De la versión Americana En el Enero De 2017 Saldrá Esta figura Por parte de Takara Bajo la línea Legends Y traerá Los colores Originales Yo decidí En revisar Esta figura Nuevamente Porque me gusta Mucho Y para De alguna forma Que puedan ver Lo que sería Astro Train Clases Deluxe En sus colores Show Accurate El diseño De las cabezas Es muy 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 Fiel Están muy Apegados Los dos Son muy Parecidos Pero esos colores Simplemente Son los Que ganan Bueno Caballeros Yo con esto Me despido Espero que este video Les haya gustado Servido de algo A favor Denle Like Comenten Compartan Yo estaré En el futuro Haciendo más videos Para todos Ustedes Aquí tenemos A Astro Train La línea Takara Exclusivo De Asia Diatron Fuera Saludos Chao Cuídense Hasta la próxima Saludos Gracias por ver el video.